Si te has visto el vídeo de esta mañana ya sabrás que KTM oficialmente desde ayer domingo por la victoria que consiguió Oliveira y el tercer puesto de Polespargaro han perdido las concesiones. He visto que bastantes de vosotros me habéis preguntado qué significa perder las concesiones y qué concesiones han sido. Las he intentado resumir en las más importantes esta mañana pero no he contado todas así que visto que es una duda popular, antes de empezar con el vídeo y el tema de hoy sobre Valentino Rossi que es muy importante también, vamos a hablar de qué concesiones ha perdido concretamente en este caso KTM y que ya desde ahora mismo sólo mantendrá el equipo Aprilia, el equipo Gresini. Y es que entre otras cosas además de todo lo que he dicho esta mañana, los pilotos oficiales KTM, ninguno de los cuatro, podrá hacer test privados, es decir, sólo los públicos, no se pueden hacer test privados, ¿de acuerdo? Sólo podrán asistir a los test IRTA que organiza MotoGP. A partir de ahora los probadores tampoco podrán entrenar, es decir, no podrán hacer pruebas ni test privados en los circuitos que se corran en MotoGP, ninguno que esté en el calendario, excepto los tres que se elijan para hacer esas pruebas como hasta ahora hacían todos los equipos. Pero ya no pueden elegir el, si ahora el mundial va aquí, pues un par de semanas antes me hago aquí unos test también, además de los tres esos. Así que no, ya sólo podrán los probadores entrenar en tres circuitos que se elijan que sean del mundial. Otra norma que yo tampoco conocía es que se acaba el número ilimitado de neumáticos Michelin que pueden utilizar durante estos test, sino que pasan a ser un número ilimitado que suministra Michelin y que exige así el organizador del campeonato. Como ya hemos dicho también, el número de motores máximo para una temporada normal, un equipo sin concesiones, es de siete motores y nueve para el que tiene concesiones, es decir, como ya hemos dicho esta mañana, dos más. Así que sólo podrán utilizar en una temporada sin COVID siete motores, que en esta temporada con COVID son cinco. A partir de 2021 tampoco podrán desarrollar la aerodinámica como les dé la gana, es decir, ya no sólo los motores, sino que la cuestión aerodinámica, que antes podían hacer las pruebas y los cambios que quisieran, ya no pueden. Los equipos que no tienen concesiones sólo pueden homologar dos carenados diferentes con una aerodinámica distinta y utilizar uno u otro, pero no pueden utilizar innumerables ni los que quieran. Así que desde 2021 KTM sólo podrá usar dos carenados como máximo con distinta aerodinámica. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, puesto que Paul Spargaro el año que viene estará en onda, está encantado de que KTM pierda a partir del año que viene sus concesiones, porque como hemos dicho, las pierde para el año que viene. Durante todo lo que queda de temporada pueden seguir disfrutando de estas concesiones que tienen los equipos especiales, como son ahora mismo KTM y Aprilia y que a partir del año que viene sólo será Aprilia. Pero volviendo al tema de Valentino Rossi, ¿qué nos interesa? Valentino ha contado un montón de cosas interesantísimas en unas declaraciones que ha dado a GP1, en las cuales, por supuesto, uno de los temas que más sobresalen, y ojo, porque se ha mojado un poquito en nivel Moto2 y Jorge Martín, es el tema del verde. Pisar el verde, no pisar el verde. Para el que no lo sepa, pisar el verde se refieren a pisar la pintura verde que hay después del piano o más allá del piano. Algunos dicen, ¿por qué entonces no se quita la pintura verde y así si lo pisas, pues mira? Pues porque si lo pisas y pues mira, pues te caes. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues hacer más seguros los circuitos, que especialmente son más peligrosos, como por ejemplo este mismo del Red Bull Ring. Así que por eso se pone esa pintura verde, para que en caso de un mini contacto, etc., pues cuando te vayas fuera de la pista, vayas al verde y no te estampanes. ¿Cuál es el problema? Que eso los pilotos lo han utilizado de otra forma, para poder aprovecharse y sacarle un jugo que realmente no deberían de estar haciendo así. Pero está sucediendo y a eso hay que pararlo de alguna forma. Y por eso Valentino Rossi ha explotado y haya dicho que esto no puede ser, que esto tiene que cambiar de alguna forma o por alguna razón. Y sobre todo nos ha dado la razón a todo lo que decíamos en todos los vídeos de que sobre todo el principal y primer problema es que la norma tiene que ser clara y por escrita. Y no lo es. Por eso no pueden ser nunca justos. Porque mientras no se aclara, no queda clara la aplicación, pues al final se hace una discreción que acaba siendo siempre injusta para algunos. Entre otros, se ha hablado de lo de Jorge Martín, que ha sido injusto supuestamente para él, pero parece ser que según dice Valentino Rossi él mismo, también tenía que ver con lo que había hecho el fin de semana pasado. Y es que el fin de semana pasado, en la última vuelta, Jorge Martín también pisó el verde, pero no fue sancionado. Porque le sacaba más de 3 segundos al segundo clasificado y eso hubiera sido como demasiado injusto, porque se considera que de ningún modo has ganado más de 3 segundos, evidentemente. Pero es justo o no es justo. Si ha pisado el verde, también tendría que haber sido sancionado. Y no lo fue. Así que no es justo tampoco ahora hablar tanto cuando ya se te perdonó el fin de semana pasado. Pero ese fue el problema, precisamente. Que como se te perdonó el fin de semana pasado, pensabas que esta vez te iba a volver a pasar. Y esta vez no ha sido. Y ahora, pues, es injusto y lo comprendo también. Yo comprendo las dos partes, que unos digan que es injusto y otros que es justo, pero como está diciendo Valentino Rossi, pues, o se pisa o no se pisa. O se pisa por fuera o no se pisa por fuera. Y que también el caso, como por ejemplo el de Paul Espargaró, que quede claro por escrito también por qué es correcto o no es correcto. Por haber pisado por fuera, por haber pisado porque te han echado, porque ha perdido dos posiciones y no ha ganado nada. Entonces, por eso, sea como sea, que todos estamos de acuerdo en que lo de Paul Espargaró sí es correcto, en mi opinión, no debió ser sancionado, pero que quede por escrito por qué no debió ser sancionado para no generar dudas, que eso es lo peor que le puede pasar a un reglamento, porque entonces se convierte en un reglamento que no es serio, que no es respetuoso y que tiene un gran problema. En cuanto al tema de los frenos, Valentino Rossi también se ha mojado bastante de por qué las Yamaha tenían esos problemas, ya que se ha hablado mucho en Televisión Española, que este fin de semana dieron la carrera en directo también ellos y estuvo un tío que sabe muchísimo de esto, como Sethi Bernau, apuntaba que probablemente la bajada de revoluciones era lo que estaba haciendo que las Yamaha por eso sufrieran tanto de esto. Sin embargo, sin embargo, yo no estoy de acuerdo y una gran mayoría de las personas, incluido Valentino Rossi, en eso no está de acuerdo, porque no puede ser que por una bajada de 300 revoluciones las motos estén sufriendo lo que están sufriendo con respecto a los demás, entonces no tiene ningún sentido. Así que probablemente, como el mismo Valentino Rossi dice, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es que las Yamaha sufren tanto en velocidad punta que para intentar recuperar fuerzan mucho más los frenos, según lo que dice la telemetría, que el resto de marcas en este circuito y por eso sufrían lo que sufrían y los problemas que tuvieron. Al menos a priori, eso es lo que dice Valentino Rossi, que incluso reconoce que el problema de la velocidad punta no tiene que ver con el motor de cuatro cilindros en línea, ya que la Suzuki lo ha solucionado perfectamente y reconoce que hoy Suzuki está un paso importante por delante de Yamaha, ya que es una moto que tracciona mejor, corre más, tiene más velocidad punta, etcétera. Y eso con solo dos motos. Si tuviera cuatro, ¿dónde podría estar Suzuki? Es decir, oficialmente, Valentino Rossi ha reconocido que Suzuki hoy va mejor que Yamaha en casi todos los circuitos. En cuanto a la pregunta también de si Fabio Cuartararo está sufriendo por la presión, que ya os he dicho que yo no creo, porque entonces, ¿por qué no le pudo la presión en Jerez? En absoluto, es un tipo que no suele poder la presión en general. El mismo Valentino Rossi dice que no, no tiene que ver con la presión, sino más que nada con los problemas técnicos que claramente se han visto aquí, pero no es verdaderamente la presión lo que le está pudiendo a Fabio Cuartararo. Es más, él insiste en que también para él es una situación difícil porque un fin de semana todo se hace fácil y al día siguiente se hace dificilísimo. Pero ojo a las declaraciones de Valentino Rossi que le ha dejado para GP1 a su equipo diciéndole ojo porque no estamos lejos, todavía se puede coger a Fabio Cuartararo. Es decir, aquí Valentino Rossi nos hace a todos soñar a las rosistas cabrones, seguramente, pero hace soñar porque habla de cómo podría llegar al Mundial. Sin embargo, por otro lado, como él mismo reconoce, el fin de semana pasado quedó quinto por las caídas, no porque tuviera el ritmo ni porque lo valiese, porque este fin de semana todos los que tuvieron problemas y caídas lo han arreglado, no han cometido errores y está noveno. Sí, la mejor Yamaha, sí, pero noveno puesto, como diciendo lo que también os dije el otro día. Muy bien, mejor Yamaha, insuficiente ser noveno. No sirve por mucho que sea la mejor Yamaha ser noveno para los éxitos que él busca, incluso poniendo en tela de juicio como no sé si vale la pena continuar, dicho por Valentino Rossi. Ahora, supuestamente ya está cerrado todo absolutamente con el Petronas y se hará público en Misano por estar en Italia, por estar muy cerca de su equipo, de su casa, perdón, y porque además será el primer gran premio que habrá público, recordadlo, 10.000 personas cada día, es decir, 30.000 a lo largo del fin de semana es el momento de hacer un anuncio tan megabomba. Así que cuando salga esa noticia, y si no, pues mientras tanto estaremos haciendo un montón de cosas más interesantes, como no deberías perderte lo que yo no quiero que te lo pierdas, puedes suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campanita para que tienen todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.